Y ahora pasamos a Honduras, donde las autoridades sanitarias han reportado cinco muertes por el virus de la influenza AH1N1 e investigan un sexto caso sospechoso. La Coordinación Nacional de Vigilancia de Salud de Honduras confirmó las cinco muertes de pacientes que se complicaron por el virus de la influenza y perdieron la vida, pero hay un sexto fallecimiento aún no confirmado. Este año en Honduras van reportados 116 casos de pacientes con síntomas de la enfermedad. Honduras está en el cuarto lugar de reportes de casos de AH1N1 en la región centroamericana. El mayor número de casos lo tiene Nicaragua. Las autoridades recomiendan prestar atención a síntomas de gripe AH1N1 como el inicio súbito de fiebre a 39 grados, dolor de cabeza y dolores musculares intensos, escalofríos frecuentes, cansancio extremo y ardor en los ojos.